Claro, hola, uno, dos Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado Hola, hola a todos, mi nombre es Cristian Bernal Yo me llamo Juan Gabriel Y nada, pues feliz de esta invitación No estemos aquí ¿Cómo cambiaría mi vida si él estuviese vivo? No, si él reaparece Mira, realmente en este momento Juan Gabriel Tributo Está a meses de sacar su proyecto personal Entonces, digamos, ya se está cerrando de a poquitos un ciclo Como de imitar al maestro y esto Entonces vamos a sacar algo nuevo Entonces yo creo que ya quedaríamos más dependiendo del trabajo personal No sé, primero estaría muy atento a mi reacción en caso dado de que fuese real la noticia No sé, pienso que sería un golpe anímico y emocional muy grande para mí No solo para mí, sino para medio mundo Pues porque es como si logramos recordar cuando Michael Jackson murió Que decían que lo veían en un lado, lo veían en el otro lado y montaban fotos y hacían un poco de cosas Entonces pienso que aún no sé qué haría Pero yo sí sé que podría cometer locuras para poder estar con el maestro Y decirle cuánto le admiro y agradecerle por tanto Considero que la gran mayoría de personas que hemos amado y seguido a Juan Gabriel durante muchísimos años Nos hemos negado a su muerte Y de alguna manera u otra pues La esperanza de que esté vivo y las ganas de volverlo a ver en escena Pues de pronto nos pueden ganar un poquitico más que la cordura Pero ya siendo un poco más realista Pensaría pues que en caso de que así fuese Uy, sería algo muy delicado y algo muy muy grave Tanto para su vida personal como para la vida del espectáculo Me diría gracias infinitas Gracias infinitas porque de alguna manera Él no con su muerte sino con su talento, con su música Con su persona y con su forma de ser Cambió mi vida Cambió mi vida, cambió la vida de mi familia, cambió la vida de mis amigos Y eso es muy muy valioso para mí Guau Durante toda la vida artística maestro Nos enseñó a querer Nos enseñó a amar, nos enseñó nobleza, nos enseñó humildad Desconozco las razones por las que pudo haber fingido Y habernos engañado, por decirlo de alguna manera Pero lo único que sé es que doy gracias a Dios y a la vida por tu vida Doy gracias a Dios por tu música, por tu talento Y me siento bendecido de ser uno de los tributos más importantes En reconocimiento a tu trabajo y pues espero poderlo seguir haciendo Estamos en un mundo loco, en un mundo realmente demente Donde tú todos los días prendes tu canal y ves noticias y son cosas que tú no puedes creer Entonces del mundo hay que esperar todo Del mundo hay todo que esperar Entonces yo no sé si esto sea... En caso de que él esté vivo, la verdad y personalmente yo dudo mucho Porque vengo de familia de leyes y sé en el tipo de problema tan gigante que se podría meter Porque no solamente es defraudar a medio mundo No solamente es jugar con los sentimientos del mundo entero O del mundo de habla hispana Los problemas financieros Porque lo que es Juan Gabriel y Michael Jackson son los muertos más ricos del mundo Entonces estamos hablando de problemas financieros como defraudar la bolsa de su país ¿Sí? Sus hijos No, es mucho, es mucho más lo que se perdería que lo que se ganaría Que yo tenga algo que perdonarle, no Porque todo lo contrario, yo tengo todo es que agradecerle a este personaje Pero considero que el único que puede brindar perdón es Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!